Por un lado, por novios, este por este lado, este por este lado, y yo por este lado, y yo alzando, 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 ok, gracias, Gracias. La Ketubá está escrita en arameo, es un tema que no se entiende muy bien y no se acostumbra, pero explicando lo que dice la Ketubá, es primero desde la fecha, donde se está haciendo la boda, la fecha en hebreo, se menciona los nombres de los novios, el novio es de la novia, y luego se menciona lo que es la parte del dota, se trata de 100 dólares, ok, eso es, yo no quiero en caso de divorcio, el marido tiene que pagarme, eso es algo simbólico. Y al final, también está el compromiso de los novios, de cumplir con los mandamientos de la Torá, las costumbres del país, y las costumbres de madres de mujeres. La firmamos los testigos del rabino, y filman aquí los novios, ok, entonces, le voy a dar, aquí, aquí arriba, el novio, aquí abajo, la novia. ¿Viste la zona X? ¿Un sal de la tarja? ¿De verdad? No, no, acá sale, nunca sabe. Viene aquí, para acá. Sí, sí, como quieras. Como Gabriela Debajo de aquí Como Gabriela Si Gracias